Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen en la que se puede ver precisamente a Peter Kulen que como sabemos Peter Kulen es la voz original de Optimus Prime precisamente en Transformers G1 pero también en la voz de Optimus en las películas de la infacción de Transformers así como también en Transformers Prime, en Transformers Rescue Bots y en Transformers Robots Indies Guide 2015 y bueno, acá podemos verlo junto al equipo de trabajo de la marca Hasbro y podemos ver que está acostado aquí encima de una mesa sacándose fotos con todos los trabajadores de la marca Hasbro precisamente y bueno, como sabemos estuvo hablando en el evento SDCC de este año 2022 como todos sabemos y bueno, así que fue bastante interesante esta imagen que les estoy mostrando de Peter Kulen sacándose fotos con el equipo de Hasbro y bueno, y esa era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao